dos mil veintitrés. Metal rojo perdido en torno a un treinta por ciento de su valor en tres meses en medio de la incertidumbre sobre el desempeño económico de Estados Unidos y China, lo que podría debilitar la demanda por materias primas. Joaquín Aguilera nos cuenta. Hola, Joaquín, buenos días. Hola, buenos días, y después de una semana aquí terminó con algunas dudas respecto del efecto de la intervención cambiaria que está llevando adelante el Banco Central, los próximos días van a ser claves para proyectar lo que va a ocurrir con el tipo de cambio. Lo que se vio el viernes fue que el peso chileno volvió a desacoplarse de esos fundamentos, tuvo un salto pronunciado de más de veinte pesos, pese a que hubo una caída mundial del precio del dólar, y por otra parte, un fortalecimiento importante en cuanto a el precio del cobre. La explicación que se da en el mercado fue el anuncio de la disminución de venta de divisas que va a poner el Banco Central esta semana. Si la semana pasada estaba vendiendo cerca de setecientos millones de dólares diarios, esta semana va a caer a quinientos millones. Aunque para la tendencia de más mediano plazo, el foco ya está puesto en lo que va a ser el escenario internacional con variables respecto a lo que ocurre con la economía de Estados Unidos y también la economía de China. Factores como, por ejemplo, la reunión de la Reserva Federal que va a tener lugar este miércoles, va a ser determinante para el desarrollo de la economía global, pero también los precios del cobre, que van a ser probablemente el factor fundamental para definir a mediano plazo lo que va a ocurrir con el precio del dólar también en Chile. Una tendencia que según el coordinador minero de ella, la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, Víctor Garay, debería seguir ajustándose a la baja, pero presentando ya menos volatilidad de lo que ha sido este comienzo de año. En el corto plazo, el metal rojo enfrenta tres riesgos significativos. El elevado nivel de inflación en Estados Unidos y Europa. En China aún persisten los confinamientos parciales de rebrotes por COVID en un amplio número de ciudades. Por último, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa presionando al alza el precio de los alimentos y energía y aumentando el riesgo de una recesión global severa. Claro, ese es el escenario base, un escenario de mayor inflación en el mundo que ha derivado también en mayores tasas de interés y por ende una menor perspectiva de crecimiento económico mundial. Esa menor perspectiva golpea directamente lo que es la proyección de demanda por materias primas industriales, como por ejemplo el cobre, que por esa razón ha perdido cerca de un treinta por ciento de su valor desde los máximos de cuatro millones de cuatro dólares con setenta que veíamos este año hasta los tres dólares con treinta y cuatro centavos por libra en que se cotiza actualmente. Y si bien hay mucha incerteza todavía para calcular lo que ocurra con el cobre en el corto plazo, Jaime Casasuz, quien es académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, cree que el mercado está dando, al menos en estos precios actuales, ya algunas señales de equilibrio. Es poco lo que se puede decir debido a la alta incertidumbre que existe a nivel global. En general, hay reversión a la media en los precios de muchas materias primas, debido a que la oferta es flexible en el sentido que si el precio cae mucho, los productores con mayores costos de operación dejarán de producir, generando una reacción en la oferta y una posible alza en el precio. Esto es consistente con la ley dependiente positiva que se observa en la curva de precios futuros para el cobre. Y justamente lo que ocurra con el precio del cobre no solamente es relevante para el tipo de cambio, sino que también para lo que ocurra con las arcas fiscales. Jaime Casasuz, de hecho, también es uno de los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda para recalcular los precios de tendencia del cobre, los precios de mediano plazo que se utilizan como parámetros de referencia en el diseño de lo que va a ser la ley de presupuestos para el año dos mil veintitrés. En su último informe de finanzas públicas, el gobierno ya rebajó fuertemente sus proyecciones respecto a este precio promedio que va a tener el cobre este año, lo rebajó desde cuatro dólares con cuarenta y cinco centavos por libra hasta cuatro dólares con diecinueve. Y hay que decir que el precio promedio por libra de cobre para este año ya está justo al medio de ambas proyecciones que está en un nivel de cuatro dólares con treinta centavos por libra. Y si en Estados Unidos hay un foco de atención global respecto a lo que podría ocurrir con la demanda por el metal rojo, el otro está por supuesto en el principal corporador mundial de cobre que es China. En ese sentido, el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo, que también está convocado al cálculo del precio de referencia del cobre, considera que todavía está pendiente y el mercado está esperando lo que puede ser una conducción más agresiva del gigante asiático respecto de volver a impulsar su economía. Las medidas económicas adoptadas por el gobierno chino no han sido totalmente convincentes. Mantienen la política del COVID cero y las las los anuncios de de tasas de interés han sido solamente para mantener la situación actual y no para un estímulo significativo, o al menos eso no ha visto o no lo ha percibido si el mercado. Ahora, esta semana va a ser fundamental o va a aportar datos fundamentales probablemente para lo que ocurra con estos indicadores en el corto plazo. Fundamental va a ser sobre todo la reunión del miércoles que va a tener la Reserva Federal de Estados Unidos donde se espera un incremento de las tasas de interés pero también va a ser relevante lo que mencionan respecto a cómo ven el futuro de la economía global y también la economía en ese país. Factores que por supuesto van a tener en consideración también los expertos que esta jornada, este lunes van a constituirse por primera vez para comenzar ya con el trabajo de lo que va a ser el nuevo cálculo del precio de referencia para el cobre y también del PIB tendencial, el crecimiento de mediano plazo para la economía chilena que se va a considerar en el diseño del presupuesto para el próximo año. Tomás Caterin. Gracias, gracias, buenos días. Buenos días. Gracias, Joaquín.